Muy buenas a todos, amiguitos del sabor Peach Tea Lo tengo en este bote De 10 mililitros A un 7% de lo más Sobre una base de 50 pg Y desde el 7 del 12 del 2018 6 meses, sí Estoy un poquito resfriado con el aire y demás Pero bueno Voy a hacer la cata en iStick Picker Con el Soul S En el Soul S le tengo puesta una resistencia De creo que es Mateo Coil Creo, Mateo Coil Lo digo ahora mismo No Es de JJ Coil Este tampoco lo utilizo mucho Lo que es el Soul S Estoy normalmente vapeando bien con este Con el Nutgen O con el Hadali Y este lo tengo ahí un poquito apartado Solo lo tengo para cuando tengo que hacer las cartas Después de toda esta parrafada El algodón que ya he puesto Es el Cotton Bacon Es el Cotton Bacon Me está dando un valor de resistencia De 036 He dicho que va a pegar a 40 vatios con este Vale Y bueno Que es este Pitch T Vale Lógico Es un té de melocotón Vale El fabricante nos recomienda Entre un 6 y un 8% El tiempo para la aceleración No lo especifica Esperamos Con que lo dejéis 20 días Está de sobra Vale Lo de siempre Vamos a oler Madre mía Este Lo que más noto en olfato Es el melocotón Que rico Voy a probarlo en boca Bueno Tengo aquí una gotita Me hecha la gotita En boca Si que noto Además del sabor del melocotón El toque de té Vale Tiene un poquito de amargor Vale Ese té Pero un poquito Y tanto en olfato Como en boca De verdad Muy rico ¿Qué nos queda? Pues probarlo ¿No? Pues eso Que lo tengo en el sol Es el que me voy para atrás Y lo vapeamos Va por ustedes Wow Como en este Nada más que en vez De llevar el limón Melocotón Qué rico Qué bueno De verdad Cuando Exhalo Cuando echo el vapor ¿Vale? Cuando Pues Se me queda En La lengua ¿Vale? En el paladar El Pequeño toquecito De amargor Que tiene este té ¿Vale? Un poquito De aspereza Y el sabor Del melocotón Es brutal ¿Eh? O sea Esta conjunción Rica 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 Este sí que está rico Este está muy rico A este le pones Un poquito De Frescor ¿Vale? De una molécula Que no tenga mentol Dicen que la molécula De culada También Dejaba un resto Yo No lo neto Los restos De la culada Pero yo A este Voy a hacer la prueba De meterle Vs23 ¿Vale? 1% Poquito Nada 1% 1,5 Si lo quiero Un poquito más 2 Y este para verano Tiene que estar Ahora que hace el calor Voy a dejarle que me hace Un poquito la molécula Aunque es instantánea ¿Vale? Pero Prefiero que me hace Un día Aunque sea ¿Vale? Madreña Increíble Increíble Este está Buenísimo De verdad O sea Este Nada más Deja en el ambiente El olor del té Y del De la fruta Al melocotón Increíble Increíble El melocotón El sabor del melocotón Es súper natural O sea Es que es un melocotón Y es un melocotón ¿Vale? O sea Un melocotón Pero súper natural ¿Vale? O sea No tira ni a la parte De chuche No es un melocotón De estos ¿Qué dices? Ostras No tiene sabor A melocotón Este tiene sabor A melocotón Tiene un poquito De dulzor Y el té El té El té Es dulce Es un Sweet té No es exageradamente Dulce El aroma Está muy rico Está muy Muy rico Está muy rico Gracias.